Quería contestarle a una persona algo que yo he escuchado varias veces a lo largo de estos años, no voy a decir ningún nombre. El esposo la dejó, se fue este hombre con otra mujer, comenzó una relación con esta otra mujer y esta mujer ha colocado un altar en la casa donde vive con él, del culto de la Santa Muerte. Como podía haber sido cualquier otro altar, supongamos que podía haber sido un altar de santería, podía haber sido un altar espiritista, el altar que fuere. Entonces, esta persona, como muchas otras, dicen Rodrigo, yo me enteré que esta mujer, la nueva pareja de mi ex, tiene un altar y todo me funciona mal. Entonces, siento que puede ser que me hayan hecho brujerías. En el caso de la persona que me preguntó esto ayer, la nueva mujer de su ex no está haciendo ninguna brujería, ningún trabajo. Y si tiene alguna espiritualidad, no significa que la esté trabajando con magia negra. O sea, todos tenemos alguna idea religiosa, alguna idea espiritual. Algunos la plasmamos teniendo un altar y otros no. Pero que uno tenga el altar no significa que uno necesariamente trabaja con magia negra a otra persona. Por eso, no hay que confundir las cosas. Entiendo que la evidencia a vos te lleva a creer que sí, porque te pasan cosas malas, porque tu pareja te dejó. Entonces, vos querés creer en la idea de que acá, porque es cómoda creer en esa idea. Hacerse ese relato para la gente es muy cómodo. Creer que entre tú y tu ex en realidad hay amor y todo está bien. Y de pronto apareció una mujer mala, que es una bruja, que tiene un altar y que lo trabajó con magia a él y te lo quitó. No, yo te cuento que ese relato no es verdadero en tu caso. Y en la mayoría de los casos donde la gente me consulta, tampoco. Ahora, con esto no estoy diciendo que no haya gente que trabaje con magia negra a una pareja para fastidiarla, para joderla, para separarlos. Claro que eso existe, claro que se hace, pero hay que no, digamos, autoengañarse. Creyendo en un relato que no tiene nada que ver con la realidad. La nueva pareja de tu ex no tiene por qué ser tu amiga, no tiene por qué ser buena contigo, ni hablar bien de ti, ni hablar mal de ti. La persona no te trabajó con magia negra. Tu ex se fue porque te dejó de amar, porque no era feliz contigo. ¿Resulta duro esto que te digo yo? Sí, es duro, pero es la verdad. Es la verdad. Te dijo, te amaba, hasta hace dos o tres días antes de que te dejó, es algo bastante habitual en los hombres. Que por no enfrentar una crisis, por no decirle a la mujer lo que sienten, se callan y se callan y se callan y le dicen lo que la mujer quiere escuchar. Pero en realidad por dentro ellos están pensando en dejarla. Y están buscando una situación propicia, una situación cómoda, para saltar de la cama de una mujer a la cama de otra nueva mujer. Como pasó en este caso. Entonces es eso lo que ha sucedido. Que alguien tenga un altar del culto de la Santa Muerte no significa que la persona vaya a trabajarte con magia negra si tú tienes un problema con la persona. Yo tengo una amiga de Nueva York que ella es seguidora del culto de la Santa Muerte, tiene su altar y es una persona que jamás hace un trabajo de magia negra, ni está haciendo todo este tipo de cosas. O sea, hay que entender que a veces uno mismo se autoengaña, uno mismo quiere creer en un relato porque la realidad a veces es muy dura de aceptar. Entonces uno quiere contarse un relato donde en el cuento este tú y él se aman y esta mujer es una bruja mala. Y el relato real es que este hombre no te ama, que está enamorado de esta mujer, que nadie sabe si va a durar la relación esa, porque no quiero hablar de eso en este caso. Y que esta mujer se entusiasmó, tiene un enamoramiento con este hombre y esta mujer a ti te ve como una bruja y tú a ella la ves como una bruja. Que es bastante también común que las mujeres por una cuestión machista se ataquen entre sí, disputándose un hombre. Entonces la aclaración está en este video. No se sugestionen a las personas que vean en algún lugar un altar del culto de la Santa Muerte o de cualquier otra deidad, entidad, de la palería, de la Umbanda. A ver, cada uno tiene su idea religiosa, cada uno tiene su espiritualidad. No necesariamente la persona que tenga un altar va a ser de magia negra. No necesariamente la persona que tenga un altar de la palabra.